¡Hola! Bienvenido al Pokémon GO Fest 2022 Las fiestas de este año han comenzado de forma increíble Me está llegando noticias de que se ha activado un Pokémon singular Shymie por aquí cerca Y se llama Willow, tremendo Todas las flores del cuerpo de Shymie se floresan y se abrazan con el amor y percibe gratitud Un Shymie no es algo que se ve todos los días Me pregunto si la aparición de Shymie tiene algo que ver con los guardianes de las islas O quizás Shymie ha aparecido por lo agradecido que estoy con toda la ayuda que me has brindado últimamente Al final acabo de que Shymie se conoce como el Pokémon gratitud También me siento agradecido que estés hoy aquí para disfrutar de las celebraciones Te lo has ganado más que de sobra Pagué el ticket papi, no me lo gané, lo pagué Estoy seguro que te mueres de ganas de empezar a buscar Shymie así que no te entretengo más Algo me dice que va a ser un día muy emocionante No me lo digas Willow en serio Ahora vamos allá Le saco el dedito de Willow, me encanta Let's go Hola, parece que ya has calentado Antes de que sea me gustaría saber tu opinión acerca de algo muy importante ¿Cuál es tu modelo favorito de búsqueda de Shymie? Uuuu, camino Camino a combatir, camino a capturar, camino a explorar Vamos a elegir el camino de capturar Elige bien, solo puedes seleccionar uno de los siguientes caminos y permanecerás en ese camino hasta el final de la investigación Vamos a centrarnos en capturar muchachos Completas tareas de capturar Pokémon, usar objetos y tener puntería en tus lanzamientos Y bueno, ahí tenemos que hacer esto Festival Pokémon GO 2022 Dar vuelta 5 fotos, completar 3 tareas de investigación y conseguir 3 corazones con mi cumpi Facilito, facilito Ya salió el primer Shymie La jirafa de la muerte Tuqui, excelente Tío, va a quedar Va a quedar Queda No, no, no Bueno, lo pongo en contexto Ya estamos en Parque Rivadavia Estamos por hacer un Kyogre Voy a poner para grabar la pantalla a la de ya Y bueno, esto está que explota muchachos En cualquier momento les voy a mostrar el esponca de acá que es brutal Terminando el Kyogre Vamos a ver si sale Shiny o no Acá tenemos... Están todos bailando por acá atrás Me alejé un poco porque se escucha mucho la música seguramente Cayó El primer Kyogre ya hicimos un Grondown No salió Shiny Pero lo capturé Conseguí caramelos Y hoy tenemos 9 pases de incursión totalmente gratis Así que vamos a hacer una banda de Raid Ahí voy mate Ahí voy mate Están por ahí Elota y Camilín Están por ahí Están tomando unos mates Yo me vine acá para grabar un poquito Y grabar este... Este Kyogre Shiny Miren eh Shiny Bueno, casi Miren, 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 miren Siiii Camilín Sacaste Shiny Vos no sacate nada Vos no sacate nada Ota Es una locura de spawn Por acá tenemos un pancham Y hay algo que quiero hacer en este video Que lo vengo esperando hace mucho tiempo Hace un año y medio aproximadamente Estoy con la misión de... Quiero el pancham muchachos Quiero el pancham El Cidot No El pancham Ahí está Este solamente sale de huevos de 12 km Viene bastante, bastante bien capturarlo a este señor De hecho lo registré el otro día con el Bomber Boy Muchas gracias a Bomber Group Por hacerme registrar al pancham No, por todo 600 polvo Creo que era una cosa así Es ultra mega barato Pero bueno muchachos Hay algo que quiero hacer acá Vamos a ir acá a los Pokémon Vamos a ir a un Pokémon Shadow Vamos a evolucionar a este Voltor Vamos a evolucionar a purificar a este Voltor Y ya con este Voltor Cuidado muchachos Que completé las 100 purificaciones del nivel 44 Por fin lo que me costó hacer esta misión Literalmente tardé un año y pico en completarla Pero ya Después de un año Por fin Soy nivel 45 Si señores Y acá de hecho En este lugar subí al nivel 40 Hace ya unos 3 años aproximadamente Y si muchachos Nivel 45 Muy muy contento de este logro Bueno gente tenemos una nueva misión de Willow Para reclamar por acá Dice Hola Quería comprobar tu progreso Parece que has mejorado aún como entrenador Más de la última vez que hablamos En cuanto a mi últimamente Han pasado mucho tiempo con mi Pokémon Compañero Y me ha ayudado a pensar nuevas líneas de investigación ¿Recuerdas tu primer Pokémon Compañero? La verdad que no amigo Recuerdo el mío Era el misterioso Pokémon Tuerca Meltan ¿Se acuerdan de Meltan muchachos? También lo vinimos a jugar acá Todavía recuerdo el día que ganó su propia cinta de Mejor Compañero Ese es un momento del orgullo del encamino de cualquier entrenador ¿No lo crees? Meltan y yo hemos estado bastante furtidos Pero todavía espero con ansias La próxima Poké Parada que visitaremos Acá está lleno amigo Rune para acá ¿Por qué no sales con tu compañero a visitar algunos vuelos Algunos de vuestros lugares favoritos? Vamos a ver que tenemos que hacer Tenemos que... Este es el coso de nivel 45 Y acá tenemos que conseguir 3 corazones con el compañero Vamos a hacerlo ahora ya Le voy a tirar un Pococho Para que ya lo haga de una Y ahí no tengo que estar esperando En total acá en el evento este de GoFest Nos van a dar bastantes Porque nos van a dar dos Pocochos en total Así que bastante bien De hecho ahí ya conseguí uno Aparte voy a estar caminando todo el día con este bichito Así que no viene nada mal Tampoco tenerlo eufórico Y una cosita que quería comentar Que estuve notando No sé si me pasa a mí solamente En realidad no me pasa a mí solamente Porque también le estaban pasando a Otay y a Camelín Que cada vez que toca un Pokémon Se va Despaunea Quedan ahí Quedan en el mapa Y eso la verdad que dificulta A la hora de capturar un Pokémon Pero bueno Estamos haciendo un poco de acá De parada técnica digamos Porque estamos como nos maten Ni siquiera desayunamos Ni nada Y estamos recién ahora haciendo eso Son las 11 y 44 En 15 minutos empieza la otra La otra hábitat Y ahí vamos a empezar a caminar un poco Para conseguir más Pokémon Miren Elota como está Pleno Elota No tiene ticket pero lo está pasando radio Miren la cara que tiene de felicidad Bueno muchachos Ya empezamos a caminar Ya completé la segunda parte Así que vamos a reclamar esto Reclamar, reclamar, reclamar Nos dan la t-shirt La t-shirt de Jaimin La reclamé Y ahora el Willow me va a hablar de nuevo Mirá a ver Hola dice De nuevo Hemos empezado con un buen pie Tengo otra pregunta para ti Relacionada con la investigación ¿Con qué intensidad crees que tendremos que esforzarnos hoy? Y bastante creo que Willow Bastante, bastante ¿Qué vamos a hacer acá? Elige un camino Si elige bien Solo puedes seleccionar uno Tengo que elegir el camino informal, estándar o master ¿Cuál voy a elegir? Master Versión desafiante del día Con tareas diseñadas para poder a prueba Tus habilidades Las recompensas son iguales Para las tres opciones Entonces ¿Para qué me pone una misión de master papi? Si las recompensas son las mismas? Muy raro eso Pero bueno A ver Hola Me parece bien Después de reunirme con los líderes del equipo He aprendido Que los avistamientos de Jaimin Están ocurriendo en todo el mundo Y como no podemos estar en todas partes A la vez Empezamos a buscar aquí mismo Donde estamos ¿Eh? ¿No sabías que los líderes del equipo nos estaban ayudando? Por supuesto Los líderes del equipo son un grupo de curiosos Y también diligentes Están felices de poder ayudar e investigar los misterios de los Pokemons Me pregunto si Jaimin está ahí afuera conociendo a los Pokemons de la zona Puedo capturar unos cuantos Para ver si pueden ver algún Jaimin No Jaimin Jaimin Y bueno ya está completado Son las 12 de el mediodía Y actualmente ya empezó la nueva hora muchachos Hay de todo acá Hay de todo me vuelvo loco Me vuelvo loco muchachos Me vuelvo loco Este es bueno para el que no tenga desbueno y es bueno Pero hay de todo Vamos a cambiar la Mega Vamos a Mega Slowbro Faltan 3 días pero lo que voy a cenar ahora porque puedo Y quiero Porque tengo poca Mega energía Tengo poca Mega energía de Slowbro Pero bueno Esto nos va a ayudar a tener los Pokemons de tipo agua y Psíquico Que sale en Medichamp Si mal no recuerdo en este spawn Que necesito los caramelos de Medichamp Vamos a seguir farmando por acá Y seguimos Vamos a seguir otro Grandom muchachos A ver si sale Shiny esta vez A ver si sale Shiny Me acabo de dar cuenta Que tengo un problema De batería Me estoy quedando sin batería en el portátil A Camelín también se le quedó sin batería el portátil Tengo 40% de batería Estamos complicados con la batería Pero bueno Vamos a hacer parada técnica Para comer algo de paso Ya que estamos Son las 1 de la tarde aproximadamente Y vamos a poner a cargar los dispositivos electrónicos Groundom Acabado Shiny 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 Casi Vamos a hacer otro Kyogre a ver si es que se potencia acá y sale el Shiny y se digna a salir A ver, a ver, a ver, a ver Aunque ya lo tengo, pero quiero otro Shiny Y quiero un Shiny de GoFest, estaría buenísimo A ver si sale Shiny ¡No salió! Ahí se nos está yendo otro Kyogre, muchachos Creo que ya está el quinto Kyogre que hacemos por ahí No sé cuál es este, ya perdí la cuenta No sé cuántos Kyogres voy Pero vamos a ver si este sale Shiny de una vez ¡Vamos, Shiny! No Kyogre, muchachos, a ver si sale Shiny Sale Shiny y... ¡No! Kyogre hecho por acá, a ver si sale Shiny de una vez A ver, tuki 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 Sale Shiny Acá, no, y ahí tampoco Y por acá no está jugando en la red Pero bueno, otro no Shiny Vamos a comer algo, estamos un poco más de chill Y con el tema de la batería estamos complicados Así que estamos cargando un poco los celulares también Vamos a reclamar la tercera parte de la recompensa Vamos a ver que aparece un Pokémon ¿Cuál será? Y aparece Kling Bien, puede salir Shiny Vamos a ver que tenemos por acá Dice, ¡Hola! De nuevo El buen Edgy, ¿cómo ha ido? Ni rastro de Shiny todavía, ¿verdad? Bueno, eso era de esperar Después de todo, no es que los Pokémon singulares sean conocidos por ser fáciles de encontrar De todas formas, te agradezco tu interesante hipótesis Quizás lo siguiente que podamos hacer es intentar atraer a Shiny con algunas vallas piña Desde luego que eso funcionará conmigo ¡Ja, ja! Dice el Willow Y podemos ver que en la siguiente misión tenemos que hacer 5 grandes lanzamientos seguidos Bastante fácil, capturar 30 Pokémones y usar 10 vallas piña mientras atrapamos Pokémon Estamos en este lugar donde no hay demasiado Spawn, pero con el incienso y con el tema de las Poképaradas que tienen a Kseos Está bastante bien dentro de todo Hay un On, que puede salir Shiny Shiny, Shiny, Un On Ah, casi Vamos a hacer una raid de Ground Down ahí mientras estamos esperando la comida todavía Partiendo la madre al Ground Down Esto de que haya 19 personas es increíble, la verdad que como estoy tan acostumbrado que sean tan pocos personas Esto me hace acordar a cuando salíamos a jugar allá como por el 2018 Por ahí salíamos todos en patota Estos eventos me encantan Y ahora Camilín también está en la misma Miren, miren, miren cómo está Camilín Está pleno, está pleno, está pleno Miren cómo está Vamos a ver, ya se muere, eh Ya se muere el Ground Down Con el Mamo Wine, Alud El Ground Down ya se muere, eh Vamos a ver si sale Shiny Que es lo que estamos buscando en estas raids, básicamente El Shiny del Ground Down y de Kyogre Aunque ya los tengo, pero los quiero igual Más que nada por los caramelos XL Que necesito subir alguno al nivel 50, digamos, ¿no? Pasamos todos los ítems que, bueno ¿Está el Shiny? No, por acá, Shiny y Camilín Decime que sí, eh Ah, casi Vamos a comer y después vamos a volver ahí al Parque Rivadavia Y vamos a seguir parmeando como unos campeones el día de hoy Ya que estamos acá tranquilos Les voy a mostrar los Shinies que atrapé el día de hoy de momento Vario color Atrapé Swinub Que por alguna razón tiene los juguitos rojos Slakwood, Skrill y Giraffe Que este no lo tenía, estoy muy contento por este Bueno, gente, acá estamos nuevamente Y vamos a atrapar esto que está por acá Está explotado el Parque Rivadavia Está explotadísimo La verdad que ya estamos en la última hora A las 2 de la tarde empieza la hora hardcore, por así decirlo Se siguen despobrando las cosas Hay demasiado para atrapar que me está costando mucho Ya completé la misión de Kozo, de Willow Y vamos a ver, a reclamar la recompensa Reclamamos la recompensa Vamos a ver que aparece un Pokémon Y es un Tropius Vamos a atrapar una Ultra Acá salimos Y vamos a ver que nos dice ahora el Profesor Willow Ni rastro de Shining todavía, ¿verdad? No te preocupes ¿Cuál sería el sabor de la vida si consideramos todo a la primera? Voy a comprobar si los líderes del equipo tienen alguna información nueva Mientras recopilamos más información ¿Por qué no vuelves ahí afuera y ves que Pokémon encuentras? Vamos a ver que encontramos ¿Qué nos pide ahora hacer? Hacer 20 lanzamientos de bola curva 20 grandes lanzamientos Y acertar 20 grandes lanzamientos de bola curva Bastante fácil Y también voy a aprovechar este momento Que esto nos está actualizando No voy a 57 Pokémones, pero ni de broma Vamos a atrapar estos Pokémones que tenemos por acá también Que ya también completé todas las misiones Así que no me tengo que preocupar De que si me falta este, me falta el otro Tengo todo ya No hay un Wii sin regalar Bastante bien Le tiramos Si queda no queda, si no queda no queda No pasa absolutamente nada Y también mientras estábamos comiendo Atrapé un Grimer Shiny Bastante bien también Vamos a comenzar el encuentro Un Axiom Pudo haber sido Shiny la verdad Vamos a tirarle una Ultra Giramos, tiramos, pegamos, invocamos Salimos Bien Vamos al otro Y vamos a hacer los Shiny Che que están ahí También para ver si salen Shinies A ver que nos da Las cositas Un Pancham Bien, bien un Pancham Bien un Pancham Me gusta Pancham Vamos a capturar un Pokémon Que hicimos una misión ahí No sé de qué Y tenemos la última ya Atrapamos este Reclamar recompensa Pokémon misterioso Aparecido Y es un Darumaka De Galar también Que ya lo tengo también No, piña esta no Voy a tirar una Porque si Voy a tirarla así Tuki, 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 tuki Salimos Y ya completamos Todas las misiones Ahora voy a seguir Farmeando por acá Que es un locuro Miren lo que es esto Esto está Explotado muchachos Explotadiza A ver si alguno de estos Es Shiny Este no es Shiny Este Ah, me gustaría que salga Hidmo Chan Shiny La verdad Y el Burmi Tampoco es Shiny Pero bueno Vamos a seguir Vamos a atrapar más Pokés Y vamos a Continuar con este día Fantástico Que está increíble En el GoFest Ya complete las tareas De investigación Ya hice lo que me pedía El Profesor Willow Vamos a reclamar Las recompensas Trocito estrella Que no me viene Nada, nada mal La verdad Dos inciensos Y un Pokemon Más 22 Ultra Así que Bastante, bastante bien Vamos a comenzar El encuentro Contra el Pokemon Que sea Torko Que lindo Torko Lástima que no tiene Un buen básico Digamos Como para Un buen básico No es la gran cosa Para PvP Pero bueno No importa Torko Regional de la India Para adentro Para casita Aunque ya lo registré De camino hacia acá Estoy dando vueltas Por acá Dejé a Kami Y a Ota Saludos por ustedes Muchachos Dejé cargándolos Ahí los celulares Porque yo quería Salir a farmear A pleno Y donde estábamos No había demasiado Punk Acá está explotadísimo Hay de todo Muchachos Hay de todo Es que No me da el tiempo Para capturar todo Se me va todo Así que voy a completar La misión Les voy a leer Lo que dice Acá el Profesor Willow Que dice El buen Eji Tengo muy buenas noticias He escuchado Que se ha avistado Un chiming Por aquí cerca No hay tiempo Que perder Vamos a ver Que nos pide hacer 20 lanzamientos excelentes Bastante fácil Hacer 2 lanzamientos Excelentes de bola Curva Seguido Que también Bastante fácil Capturar 30 Especies de Pokémon Distinto Así que Vamos a completar Esa misión Y vamos a ver Que nos dice El Profesor Willow En el siguiente Digamos Lugar Yo mira Acá Como que Muchas cosas No será la misión Completada Pero salió Weasel Shiny Muchachos Yo también lo quería Desde el día que salió Prácticamente Pero acá estamos En el GoFest 2022 Lo logramos Sacar Aunque todavía no salió Ni Dance Pairs No salió Ni Carrablast No salió Ni Shelmet Ni Axiou Ni ninguno de esos Pero Ey Salió Weasel Otro que no tengo Ya con este Creo que voy 6 Porque me tratábamos Comidos a que un Grimer Creo que lo dije Y si no lo dije Bueno Se los digo ahora Y vamos a continuar La frameada Está increíble Y bueno Oficialmente Son las 2 de la tarde Y acá hay un Axiou Vamos a ver si sale Shiny Y no No sale Shiny No tengo suerte con el Axiou Aunque la primera hora De Axiou Me agarró en el colectivo Viniendo para este lugar Quiero el Axiou Shiny Muchachos Quiero el Axiou Quiero el Sroomy Shiny También El Carrablast El Shilmet Bueno Quiero todos los Shiny Que hay en el evento Pero bueno Desde ahora más Me voy a procurar más En centrarme en atrapar Porque ya empezó La segunda ola De las horas Y en las primeras 4 horas Digamos que no hice mucho Así que Voy a empezar Con la parte Hard Y en las primeras Lo pongo en contexto Básicamente en 5 minutos Saqué todos los Shiny Que quería Bueno todos no Pero saqué Dos Lildeo Saqué otra Giraffery Saqué el Shilmet Saqué otro Lildeo Saqué el Patrat Dance Purse Y saqué Numel Muchachos Saqué uno de los nuevos También Numel Grimer Este que no se lo había mostrado Es Winov Es Slakot Es Phil Y otro Giraffery Acá al principio Y bueno El Marowak Alola Y ahora estamos Por hacer un Kyogre Que quedan 3 minutos No sé si lo vamos a llegar a hacer Voy a completar Esta misión Hola Ota ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eso Vamos a completar la misión ¿Me grabas? Por favor ahí Ahí está Gracias Vamos a atrapar a Mr. Rhyme Bueno a Mr. Rhyme De Galar Y vamos a ver ¿Qué nos dice el Willow? Se acuerda con unas papitas Papitas ¿no? Vamos a completar acá A ver ¿Qué sale de acá? ¿Cómo le cuesta el celular? ¿Cómo le cuesta? Y está en blanco ¿Quedo ahí? ¿Se murió? Quedo ahí Suscríbanse Tengo que cerrar el juego Chicos Pará Un Shroomish Dos Shroomish Vamos a ver Shroomish No Este no es Shiny Quiero el Shining Shiny Casi ¿Qué quieres? Casi Bueno vamos a ver ¿Qué nos dice el Willow este? Ay cómo le cuesta Ahí está Dice Espléndido Has traído un Shining Una vez que salieran Que sean mejores amigos Espero que Abraces a ver Como florecen Todas las flores de su cuerpo Como siempre Gracias por ayudarme Con la investigación de hoy Tus peticiones Tienen un valor incalculable Yo mismo quiero darte Un abrazo No gracias Willow No Pero me he manchado Ay me he manchado Me he manchado con zumo De vaya piña Quiero saberlo todo sobre Shining Pero antes te has dado cuenta Que ha aparecido en el cielo Un portal de los ultraentes Esas fragantes Anomalías Parecen una reminencia De los anillos de Juppa Pero a la vez Son un poco diferentes Un poco como ¿Ojeros negros? No Otro lado ¿Será el motivo Que han estado apareciendo Los guardianes De las islas de Lola? Mi cabeza bulle Con todas esas posibilidades Aunque creo que deberíamos De tratar este tema mañana Ya ha habido Suficientes emociones por hoy No Willow ¿Qué me estás diciendo? No puedo esperar A ver que nos depara El día de mañana Willow ¿Me estás dejando Un cliffhanger? Tengo certeza De que lo que sea Lo enfrentaremos juntos Y hace así Gracias por tu ayuda De hoy El buen Eji Estoy muy emocionado Por mañana Y ya está Sigue, sigue Mira Completamos la misión 7 de 7 Vamos a reclamar Estas recompensas Nos van a dar a Jaimin ¿Cuáles? La mila de Jaimin La pose de florcitas Ah ¿Dónde está Jaimin? Ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Ay, muy lindo Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá Es sonerizo Mirá cómo viene Es muy lindo 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 Es muy lindo, Jaimin Jaimin capturado Atrapado 3 Caramelutis 3 XL Registro De Jaimin En Pokémon GO Y a ver cómo es Qué bueno CV tiene No, no, no Ah, más Era rechoto Más o menos Más o menos Suscribanse Bueno, oficialmente son las 6 de la tarde Se acabó lo que viene siendo el evento Pokémon GO Fest Día 1 Queda mañana todavía Mañana no creo que vengamos acá Pero Vamos a ir a farmear de igual manera Así que Nos vemos mañana Adiós 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 Para